hoy en este vídeo vamos a resolver un binomio cuando tiene un signo negativo en medio ok si ven aquí yo les puse dos fórmulas pero para que ustedes diferencien si tienen el caso en el que existe un negativo o un positivo porque porque cuando tenemos un signo de más aquí no se resuelve igual que cuando tenemos un signo de menos aquí ok entonces como yo les puse aquí las fórmulas el caso en el que tienes un positivo se resolvería de esta manera desarrollándolo pero en este caso nos tocó que es un negativo por lo tanto vamos a usar la fórmula que les di aquí arriba donde se ve claramente que es un negativo ok entonces vamos a borrar la fórmula de abajo que ese es para los binomios cuando tienes el positivo en medio y vamos a comenzar a desarrollar este ok lo primero que se tiene que hacer es identificar cuál es la estructura que tenemos bueno la estructura es la siguiente en la fórmula dice que a menos b y eso entre paréntesis elevado al cuadrado aquí lo que tenemos en vez de a tenemos 4x y en vez de b tenemos 6y y tenemos el signo negativo en medio y también contamos con que están entre paréntesis sí y tiene elevado al cuadrado igual que aquí significa esto que vamos a utilizar esta fórmula del binomio al cuadrado que si es un binomio al cuadrado entonces lo primero que se va a hacer es identificar cuál de estos es a y cuál de estos es b cuál sería de estos a claramente sería el primer término si este de aquí sería a y este que está acá el segundo término sería b listo entonces el signo de menos aquí están sí y él y al cuadrado también lo tenemos entonces lo que nosotros vamos a hacer en sí es simplemente pasarlo a como está acomodado aquí después de signo de igual sí pero utilizando estos términos es muy sencillo hacer este tipo de ejercicios vamos a empezar lo ponemos el signo de igual y decimos vamos a seguir tal cual está este ok entonces empezamos con el a cuadrada vamos a poner aquí entre paréntesis cuál de estos es a pues este dijimos que es a 4x lo ponemos aquí 4x y esto está elevado al cuadrado ok si se fija nada más estamos reemplazándolo en vez de poner a cuadrada ponemos todo el término que es 4x y esto al cuadrado ponemos ahora lo seguimos aquí seguimos menos un 2 ponemos un número 2 si y esos se están multiplicando el a por b dijimos aquí cuál es a y cuál es b entonces ponemos paréntesis así cuál es a dijimos que es 4x lo ponemos 4x y tenemos b que es 6y ok 6y una cosa que quiero aclararles aquí si se fijan bien yo no puse el signo negativo que está aquí o sea no lo estoy incluyendo dentro del menos 6y porque porque en la fórmula ya viene desarrollado eso haz de cuenta que ese menos está puesto aquí entonces no es necesario ponerle menos 6y ok no incluyan el signo de aquí en este caso solamente no se hace así cuando tienen el negativo aquí no incluyan el menos dentro del término ok está separado porque ya está resuelto en la fórmula ya está desarrollado entonces vamos a continuar ponemos un signo de más y el b cuál es b dijimos 6y ok 6y y al cuadrado no se desolvide los cuadrados ok entonces ya hemos acomodado tal cual está aquí ahora vamos a desarrollarlo cómo se desarrolla bueno vamos a hacer lo siguiente cuánto es 4x elevado al cuadrado pues sabemos que 4 elevado al cuadrado es 16 sí porque 4 por 4 16 y el x cuadrada recuerden el x cuadrada el x se pasaría tal cual y el cuadrado afecta a la x entonces se hace x cuadrada entonces vamos a seguir ahora tenemos menos 2 por 4x por 6y que se hace aquí bueno aquí se va a multiplicar lo que es primeramente primeramente se va a usar el signo de aquí y se va a multiplicar por este signo de aquí que es más aparentemente esto es más recuerden que el positivo no se pone simplemente se dice que es positivo cuando no tiene ningún signo entonces menos por más menos y luego menos por más menos ponemos aquí el signo menos ok para que se vea claro lo puse de otro color y ahora si decimos vamos a multiplicar estos tres y vamos a multiplicarlo estos tres de la siguiente manera decimos 2 por 4 x 8 x lo ponemos aquí aquí arriba 8 x y después 8 x por 6 y cuánto es 8 por 6 48 si y el x y el y que les va a pasar bueno pues el x y el y se pasarían así juntos ok y listo ahora falta lo de acá lo de la esquina el último término ponemos el signo de más y decimos 6y elevado al cuadrado 6 elevado al cuadrado es 36 y y elevado al cuadrado es y cuadrada y hemos terminado con este problema que es de un binomio al cuadrado cuando tienes un negativo aquí entonces si les ha gustado este vídeo denme like y si quieren suscribirse a mi canal para ver mucho más contenido y también háganme saber los comentarios si les he ayudado con este vídeo o si quieren que haga otros próximos vídeos más de este tema o de otros y así ustedes pueden aprender de una manera muy sencilla las matemáticas nos vemos en el siguiente vídeo